Se hicieron tan pocos que nunca fue probado por nadie fuera de la nómina de Bertematti. Con los años, a las cosas raras le saco su lado bonito. Yo la veo y es tan rara que digo... Una BOR, esta no la tenía cuando eso. Una BOR, chaval. De Supermotard. Vendo BOR 530 Supermotard. Lista para rodar. Convendría cambiar neumáticos ya que están duros. Lleva parada un par de años. Se arranca de vez en cuando. Tiene mucha compresión. Del año 2000. Una BOR. BOR. Yo no sé si esto era... Hubo un streaming que hablamos más o menos. Casi todo de streaming. Más o menos. O un buen tiempo. Una buena parte del streaming. Estoy hablando de la BOR. Y de sus características y tal. Yo no sé si eran unos adelantados a su tiempo. Probablemente. O era una locura de quien la hizo. No sé. El arranque para adelante digamos. La de estas encascadas. Era una locura. Yo llegaba de una. Creo que... No sé si más de una. Pero una de las llegaba en persona. Ahora encontrar el recambio de esto. Tiene que ser algo... Prácticamente imposible. ¿No? Digo yo. Mira aquí tiene otra KTM 500. Pero esta es la... 540. Esta la vende por 4.700. ¿Por qué la vende por la mitad que la otra? Por la preparación. ¿No? La otra tiene material más top. Está espectacular. La pesta si te das cuenta del escape. A priori se ve que tiene... Deposito de aluminio. La otra tiene más material. Otra BOR. Tiene 2. Y ves. Y ves. Si ves este vídeo. ¿De dónde has salido loco? ¿De dónde has salido? ¿De dónde eres? Becerril de Campos. No sé dónde está esto tío. Becerril de Campos. Por donde... Cae. Municipio de España ya. Ayuntamiento de Campos. Becerril de Campos. Hostia. Pero mira. Desde Fuenjirola. 8 horas casi tío. Y ves. Si me pillara cerca. Te escribía y te hacía una visita. Provincia de Palencia. ¿No? Becerril de Campos. Municipio y localidad española de la provincia de Palencia. La comunidad autónoma de Castilla y León. Vale. Ok. Pues tiene una BOR de Supermotor. Y una BOR de Enduro tío. Vendo motobor. 503. Lista para rodar sin hacerle nada. Motor se acaba de rehacer. Muchísima compresión. Muy italiana. Cuatro tiempos del 99. Distribución por cascada de piñones. Por eso digo que... Yo no sé si... Si el que la diseñaron que era... Ay... Que... En su día vimos... Vi el nombre a mod... No me acuerdo. El tal. ¿Era un adelantado a la época? ¿O era un flipado? ¿Por qué? Bueno, la verdad que no cuajaron bien. No cuajaron bien. Pero era una obra... A lo mejor ya digo... ¿Eso hay pieza? Pues... No creo que haya muchas, la verdad. Eh... Ya os digo, tío. No cuajó bien. Decían que se rompían mucho. Picante de borro. Bertemati. Eso. En 1998 los hermanos Bertemati, Aldo y Guido fundaron BOR. Acrónimo de Bertemati Offroad Racing. Con sede en vía aprobada a Guadatal. Provincia de Milán. Basando en la producción y la fabricación de motocicletas Offroad, Enduro y Cross. Ya te digo, yo llegué a ver una. Que yo recuerdo una la vi seguro. Seguro. En la manzanita de Mafiote. Pero... No sé si había alguna más o no. Pero ya os digo... No... Eran unas incomprendidas también. Decían que se rompían muchísimo. Decían, eh. Yo nunca he probado ninguna ni nada. Pero... Yo que sé, tío. Yo que sé. ¿Esto qué es? Prototipo de 95 con horquilla callada. Pistones de tal, ni casil. Bastidor perimetral oval de acero. Carburador del orto. Fíjate, tío. Qué cacharro, eh. Bueno, esto era un prototipo. Qué cacharro, tío. Esto era un prototipo. Pero estas sí eran ya... Estas eran como... De competir, ¿no? No sé si van bien o no. La verdad. La Vertematic era todavía más locura. No sé, tío. Esto... Fíjate, tío. Es que esto era una cascada de piñones, eh. Una locura, tío. Fíjate qué motor. No sé, tío. Yo es que a las cosas... Con los años, a las cosas raras le saco su lado bonito. Yo la veo y es tan rara que digo... Pero ¿por qué? Porque es tan raro, tan raro. Es una locura, tío. Es una locura. La pata... La pata arrancaba dándole la pata para adelante. ¿Sabéis lo que os digo? No para atrás, como todas. Es una locura, tío. Es una locura. Dice, cilindro y cárter era una pieza. Fíjate, tío. Yo nunca he visto un moto de estos así abiertos ni nada. Pero no me lo quiero ni imaginar, la verdad. Habrá fotos... Habrá fotos... Al final no estamos yendo de velas 500. Hemos visto la BOR. Habrá fotos de... A ver. Fotos. Motor. BOR. Enduro. A ver. Imágenes. Pero quiero ver que se viera la... El interior. Vale. Lo mismo... A ver. Este es de Motocrossion Magazine. Lo mismo. Aquí puede que haya. A ver. Es una locura, tío. Bicicleta... Bueno, motos es que esto es la traducción. Que nunca has visto antes. Vertemati 495 y BOR. Vertemati 503. Fíjate que dinosaurio, loco. Fijaros que dinosaurio. Ya vamos en un poquito con el la BOR. ¿Vale? Ahora seguimos con Wallapop. La Vertemati 495 era de las motos más raras de todo. Todas. Álvaro y Guido. Vertemati fueron originalmente los importadores de Usbarna para Italia. Pero cuando Calliva compró la marca sueca y la trasladó a Italia, los hermanos cambiaron su lealtad a Usaber. En los primeros días de la alianza Vertemati y Usaber, los hermanos presentaron un equipo de carrera de 500 Grand Prix de alta gama que era un candidato para la corona. Sin embargo, a medida que los hermanos Vertemati se preparaban para construir un popurrí de componentes de carreras especiales, la fábrica de Usaber lo superó por su piloto estrella, Joel Smith. Al final, los Vertemati decidieron construir su propia moto, aunque dependía en gran medida del extremo superior de Usaber. El resultado fue un programa único con la mayoría de las piezas construidas internamente en la pequeña tienda del hermano Entrugio, Italia. O sea, fue una moto, la primera prácticamente artesanal, ¿no? Fue considerado el mejor cuatro tiempos jamás realizado, pero lo fue. O sea, fue considerado el mejor cuatro tiempos realizado. Dice que la mayor parte, lo habéis visto aquí, la mayoría de las piezas construidas internamente en la pequeña tienda de uno de ellos. Por aquí, prueba Vertemati de 99 de 4.95. Transmisión de tres velocidades. Marco atornillado y un peso de 256 libras. Tres velocidades, ¿eh? Se hicieron tan pocos que nunca fue probado por nadie fuera de la nómina de Vertemati. Luego, en el 99, la revista Motocrossion Magazine recibió un Vertemati por la fábrica. O sea, le dejaron uno para que lo probaran, ¿no? No nos pareció tan genial. Lo asamos por su incómodo Trani de tres arriba. Con neutro en la parte inferior. A ver si entiendo que esto es la traducción. O sea, tenía las tres marchas para arriba, digamos. Pero el punto muerto para abajo, entiendo, ¿no? Peso en seco, 256 libras. 36 libras más que una KTM 2021 SXF 4.5. Vale, 2021 imagino que es cuando hicieron este artículo, por eso... Es que 33 libras son como 15 kilos, más o menos. La libra-kilo está más o menos a la mitad, ¿no? O sea, el doble. O sea, que sería aproximadamente unos 15 kilos, más o menos, ¿no? Ángulo de cabeza flojo, que lo hizo... Esquina con el Pacific, no sé qué. Perno, marco completo, que era un volante flexible y suspensiones Marzochi Olli no coincidente. Ninguno de los extremos estaba equilibrado. Lo llamamos un choque de trenes. Y sugerimos que lo único que tenía esta moto era su falta de disponibilidad. Vamos, básicamente han dicho que parecía un Frankenstein, ¿no? Que las suspensiones no iban bien, que no estaban tal, que el marco era modesto, o sea, el bastidor, el tal... Choque de trenes, porque era como, ¿no? Ahí van todas las piezas y a ver cómo caen, ¿no? Más o menos. 2000, Borg 503. No tiene el nombre Bertemati en ninguna parte. Como era de esperar, Bertemati estaba indignado de que Motocross Action Magazine criticara su icónica moto. Y nunca esperábamos tener noticias de ellos. Pero un año después nos entregaron el Borg 530. ¿Por qué? Los hermanos Bertemati estaban mal equipados para fabricar motos de producción. Por lo que Borg se estableció como el brazo de producción de Bertemati. Para que los hermanos pudieran concentrarse en las carreras. No fue una buena relación. Borg hizo un gran gasto para establecer una línea de ensamblaje. Y comenzar a bombear motos en mayor número de lo que los hermanos jamás fabricaron. Sin embargo, los hermanos Bertemati y Borg tuvieron una pelea. Fijaros que... Que tractor, eh, tío. Que tractor. Fijaros que... El 4 veces campeón del Nacional Carillon compitiendo con el Bertemati Borg en San Bernardino. Supercross. Esta ruptura significó que, aunque Borg estaba produciendo máquinas Bertemati, estas se basaban en los diseños originales de Bertemati. Y con el tiempo los logotipos de la moto cambiaron de Bertemati a Bertemati Borg y más tarde solo a Borg. Entonces, aunque un Borg es un Bertemati, los hermanos Bertemati poseen los derechos sobre su nombre. Y hasta el día de hoy han seguido produciendo motos con la marca Bertemati en su mayoría modelo de Supermotor en pequeñas cantidades. O sea que hoy día... Bueno, esto se supone que está hecho en el 2021. Bueno, tú podrías comprar una Bertemati de Supermotor por encargo, ¿no? Entendemos, ¿no? Fijaros, tío. El Borg 503 simplificado. Gracias a Bertemati Borg... Bertemati barra Borg... Hay más de unas pocas máquinas y quería que Motocross Action Magazine probara la última versión. Cuando desempaquetamos la última Bertemati nos sorprendió descubrir que la moto había sido rediseñada. Eso era un dinosaurio, literal. La moto había sido rediseñada. Se fue el transexual de tres. ¿Qué traducción es esta? No vayamos a meternos... No asumamos el género de esta moto, ¿eh? Transexual de tres. No asumamos el género que nos metemos un lío. En su lugar había una unidad estándar de uno hacia abajo. Cuatro hacia arriba. Vale, eso de la caja de cambios, ¿no? Atrás quedó el ángulo de cabeza flojo de Union Pacific. El nuevo modelo tenía la cabeza echada hacia atrás para poder hacer girar bien la moto. Se acabó el paquete de suspensión en Marzocchi y All-In, que no coincide. Bertemati Borg no solo cambió de proveedor de horquillas, sino que pasó del lado derecho hacia arriba al revés. Era menos un proyecto único y más una máquina de producción. Claro, primero lo que están diciendo es que era algo tan, tan, tan exclusivo, digamos, tan artesanal y tal, que por lo que fuera no encajaba por ningún lado. Y esto ya era por una moto más para producirla en serie. Vale. ¿Dónde me he quedado? Dice, era una máquina más de producción, acorde con el dinero que los inversores habían invertido en el proyecto. Vale. ¿Qué pensamos? O sea, ¿qué pensamos? La gente está de Motocross Magazine, ¿vale? Yo no opino porque no la conozco. No la conozco. La Borg Bertemati 2000 habría sido la mejor moto de Motocross de cuatro tiempos fabricada. Si Yamaha no hubiera presentado la IZ400 en el mismo periodo. Vale. O sea, la IZ400 le quitó el galardón de la mejor cuatro tiempos de esa época. Dada la realidad de la IZ400, la Bertemati seguía siendo una moto dulce. El motor era una belleza, su banda de potencia fue bendecida con una salida saludable, entrega predecible y respuesta sólida. Pero llegó un año demasiado tarde. Se vendieron algunos Borg en los Estados Unidos, pero son pocos y espaciados. Pero admiramos la pasión de su propietario. Claro, porque cuando lo quise, llegaron un año tarde. Llegaron cuando presentaron la IZ400 y claro, se vendieron muy pocas. Es que no vea qué dinosaurio, ¿eh? Un último modelo, Bertemati MX500. Alrededor del 2004 con un motor mecanizado por CNC y marco atornillado y soldado. No hay duda de que cortar lazos con Borg cortó el crecimiento de Bertemati de raíz. Eran artesanos que hacían máquinas muy especiales con verrugas y todo. Pero sin Borg se convirtieron en una rareza que la mayoría de los pilotos nunca vieron una. Yo ya lo digo, yo vi una de Enduro, pero no recuerdo. Pero era así, tipo, parecía esta. Así. No sé. El diseño de motor Bertemati inclinado. Para que después digáis que Yamaha fue la que sacó el motor hacia primero. El dibujo por ordenador de Bertemati da su futuro motor compatía con una notabilidad similitud con el diseño del motor de Yamaha 2010 F. Eh, pero de la 2010, como hablando. Y hasta el tubo de escape tornado. Vale. Aunque Bertemati se desvaneció de la escena, no dejaron de intentar hacer olas en el negocio del motocross. Este dibujo generado por computadora de los hermanos Bertemati propuso un motor inclinado al mismo tiempo que Yamaha introdujo su diseño de motor al revés en el 2010, en la 4 y medio, hizo que mucha gente moviera la cabeza. A ver, es que esto tiene una inclinación, fijaros, tío, exagerada. La IZF 4.5 fue la primera moto de motocross de producción con un motor inclinado. Inclinado hacia atrás. Según los hermanos Bertemati, su nuevo motor también tendría el cilindro inclinado hacia atrás. El sistema de lubricación estaría separado para el embrague, caja de cambios y cárter. El motor refrigerado por agua tendría levas dobles. La inyección de combustible sería descendente desde la parte delantera de la culata de cilindros. O sea, desde aquí arriba. Fijaros, tío. El cuerpo de acelerador del inyector de combustible se ubicaría en la parte delantera del motor y dirigirá su carga hacia la cabeza. Cada pocos años Bertemati presentaba una nueva moto o prototipo, pero eran básicamente un fabricante de la industria artesanal después de romper lazos con borro. Vale, pues esa es un poco la historia, tío. Fíjate. Mira los piñones. Todo ahí, bueno, todo es un diseño... Pero entiendo que a día de hoy tú puedes comparar una por encargo, entendémonos, ¿no? En pequeñas cantidades. O sea, una, tú decís, oye, quiero una de supermota, tal. Y la puedes llegar a tener, ¿no? Quien quiera, claro. Que no creo que haya mucho... No creo que haya mucha gente esperando para comprarse una, ¿no? No lo creo. No sé, llámame raro. Llámame raro. Esta es la Canon Day. Llámame raro, mira. Yo puedo buscar una BOR 2024 para que me sale. BOR Supermotard 2024. BOR BOR TEMATI, ¿esta es la página de ellos o qué? ¿Esta es la página de ellos o no? Parece que sí, ¿no? Esto es lo que hemos leído, pero... Esta es la página que hemos visto antes, pero parece que es la página de ellos. Parece. Copyright 2017-2024. No hay un catálogo o algo, no hay nada. No hay aquí mucha historia. Vale, ok. Pues ya está. ¿Tendrán web? Entiendo que está su página. Entiendo. Entiendo, no lo sé. O-T-W... O-T-T-W... No lo sé. La verdad que no lo sé. Pero es interesante, ¿eh? Entiendo que está su página web. Tiene el logo. BOR BOR TEMATI. Pero ya te digo. A ver. Enduro. Aquí. 2003. No lo sé, tío. Mira la cartera. Esta foto no parece que sea muy antigua, ¿eh? No lo sé. A ver. Es una foto, pero... No sé. Esta foto no me da que sea muy antigua. Esta foto sí es más antigua. No es 2004. Esta es antigua. No es el año que es antiguo también. Pero esta primera foto no me da sensación de que sea muy antigua. No lo sé. Concepto. Prototipo. Prototipo. Dibujo de este tal. BOR. Yo qué sé. Y aquí hay algunos artículos de la época. Yo entiendo que está su página. Entiendo. Pero no lo sé. Mira, la que he dicho antes. Mira, esta parece como más oficial, digamos, ¿no? Bueno, es esta. Puede ser. Ismael. Nos vemos, tío. Pues eso sería un poquito la historia de las BOR. Hasta donde sé. Lo que pasa es que ha salido un poquito así improvisado. Pero a ver si un día puedo preparármelo. Es que es lo que tienen los directos, ¿vale? Que hay gente que le dice, oye, tío, pero no has dicho esto, no has dicho lo otro. Estamos en directo. Yo entiendo que la gente después lo ve en YouTube. Pero estamos en directo y mira, ha surgido una BOR en Wallapop y a raíz de ahí hemos buscado información y la hemos leído. No hay nada preparado, ¿vale? Esto es las maravillas del directo. Pero a ver si, tío, o si alguien... Tiro, tiro esta piedra. Siéntale al micro, por favor. Siéntale al micro. Alguien que realmente controle de las BOR porque sea un aficionado. No, porque igual que hay gente, yo que sé, que son fanáticos de Honda, fanáticos de tal. Que sean fanáticos de esas motos, que tengan alguna incluso porque la tengan de recuerdo, de museo. Las Canon Dail, esta creo que fueron más raras todavía. Si hay alguien que eso y quiera echar un reto de charla y que nos lo explique, que me escriba. En la descripción de cualquier vídeo de YouTube tenéis los correos electrónicos, tenéis las redes sociales, Instagram, tal. Escribidme, os venís un día, Alfer también. Mira, Alfer, lo mismo. Marca si ya desaparecía, tal. Que pilotéis, que entendáis del tema, escribidme y echadme un ratito de charla. Y nos expliquéis un poquito los orígenes, lo que tal, el desarrollo, la desaparición, si han desaparecido. ¿Sabéis lo que os digo? Así que poneros el contacto conmigo, por fi, por fi, por fi. Mira que estoy abriendo aquí. ¡Suscríbete al canal!